Bienvenidos a Anbuy Panda. En el vídeo de hoy os hablo de los productos de cosmética coreana que he estado probando en el último mes. En primer lugar os voy a enseñar dos productos que contienen un ingrediente que se usa mucho en cosmética coreana. ¿Sabéis cuál es? Pues es el arroz. Y el arroz es un ingrediente que se usa tradicionalmente en Corea desde hace siglos, pero no solo en Corea, también por supuesto en China y en Japón, se usa como ingrediente que servía el agua con el arroz y se usaba ese agua hervida para limpiar el rostro y quedaba bastante luminoso y también se usaba para el pelo y quedaba también con mucho brillo. El primer producto que os quiero enseñar es de la marca coreana Skin Food y es una marca que normalmente usa ingredientes de tipo natural y sobre todo alimentos. Bueno pues es una mascarilla que me mandó la tienda de cosmética coreana española que se llama Blueberry Cosmetics y me mandó este producto para que lo probase. Bueno pues se trata de una mascarilla con arroz que tiene propiedades hidratantes y exfoliantes, es un exfoliante de tipo mecánico o manual. Creo que lo he mencionado un par de veces, pero para mí la marca Skin Food suele hacer muy buenos exfoliantes, sobre todo mecánicos, mascarillas de este tipo que son enjuagables. Y tenía muchísimas ganas de probar este producto, esta mascarilla en concreto porque sé que es muy conocida en Corea, porque es como la adaptación a un producto que se usa desde hace muchísimas generaciones para tratar la piel y unificar el tono. Digamos que es la versión moderna de esas mascarillas de arroz que se usaban antiguamente, pero ahora una versión muchísimo más moderna. Es una mascarilla de tipo exfoliante porque contiene unos gránulos, que además también es una mascarilla muy muy hidratante. A pesar de que tiene unos gránulos y es un exfoliante manual, no son muy duros y de hecho si tenéis mucho cuidado al masajearlo, porque no es como los gránulos de azúcar que son mucho más rugosos y pueden cortar un poco, estos no son unos gránulos que son más blanditos. No sé exactamente si están hechos con microplásticos, no lo tengo muy claro, o si realmente se usa algún tipo de gránulo de arroz. Creo que no, pero no estoy segura. Bueno, pues este producto contiene agua de salvado de arroz. El arroz es un ingrediente que se usa tradicionalmente en cosmética asiática, es un ingrediente muy muy usado, porque tiene muy buenas propiedades. Es un cereal que es rico en minerales, en oligoelementos y en vitaminas. El arroz además es una fuente de vitamina E, que es un poderoso antioxidante, es decir, que os protege frente a factores externos. Y además contiene ácido linoleico, que es un ácido que es necesario para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. El arroz también es un astringente natural, por lo que si tenéis, por ejemplo, la piel con tendencia acnéica, ayuda también a que tiene propiedades antiinflamatorias. El arroz también es un ingrediente astringente, con lo que si tenéis, por ejemplo, la piel de tipo acnéica, es un ingrediente bastante útil. Este producto además tiene una peculiaridad, que es que usa un tipo de arroz, que es de una región que creo que se llama Ode. Y esta región es famosa en Corea, porque dicen que tiene el aire y el agua más limpios de toda la península. No sé si es cierto. Y también contiene aceite de jojoba, que es un ingrediente antiinflamatorio y antibacteriano, o sea, que también es un ingrediente muy útil para aquellas personas con la piel con tendencia acnéica. También tengo que deciros que este producto contiene parabenos, porque si sois de los que, por ejemplo, os irrita la piel los parabenos, pues que lo sepáis. ¿Cómo se usa esta mascarilla? Bueno, pues esta mascarilla siempre se usa una vez que hayamos terminado la limpieza, es decir, después del segundo paso, que normalmente es un limpiador de base acuosa, y antes del tónico. Yo, por ejemplo, siempre la uso por la noche, porque normalmente mis tratamientos los hago por la noche, y lo hago una vez a la semana. Tener en cuenta que esto es un exfoliante de tipo mecánico, ya sabéis que no hay que abusar, así que una vez a la semana es suficiente. Y este producto me lo mandaron hace un montón de meses, y os digo, os va a durar, os puede durar hasta un año largo, porque realmente una mascarilla de estas dura bastante. Bueno, pues la mascarilla se aplica cuando tengáis la piel mojada, y es muy importante que la masajéis suavemente. Si tenéis la piel sensible, no hagáis mucho masaje, sino un masaje muy 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 suave, uno, y la dejáis de reposar. Si tenéis la piel un poco más resistente, sí que podéis dar un masaje a lo mejor un poco más en profundidad. Una vez que hayamos dado ese masaje, dejamos reposar la mascarilla entre unos 10 y 15 minutos. Y después, ya cuando pase ese tiempo, la enjuagáis con agua tibia. Muy importante también que al ser un exfoliante de tipo mecánico manual, que no lo masajeéis en la zona del contorno de ojos para no dañarla, porque es una zona muy sensible. La textura me recuerda un poco al desayuno típicamente asiático, que es el congee, y es como una especie de sopa con grumitos. Y también me recuerda un poco a un yogur con trozos, algo así parecido. Tiene un olor bastante agradable, pero es una fragancia artificial, así que si también tenéis la piel sensible, tened en cuenta que tiene una fragancia artificial. Los gránulos son bastante grandes, pero como os digo, al contrario que los gránulos de azúcar, ya sabéis que la mascarilla más famosa, aparte de esta, de la marca Skin Food, es la de azúcar moreno. Y esta, los gránulos son un poquito más grandes, pero también están como más redondeados, entonces no son tan agresivos como los de azúcar. Bueno, ¿cuáles son los resultados de este producto? Bueno, pues este producto me gusta porque a pesar de ser un exfoliante, es muy muy hidratante, y además mejora mucho el tono de la piel. No es un efecto permanente, pero al día siguiente sí que te notas la piel mucho más luminosa y un poquito más uniforme. Pero ya os digo, no es, me da la sensación de que el efecto dura un día y luego ya como que se va. Pero hay gente que dice que sí que aclara bastante la piel. No ha sido mi caso, quizás si se usa con más frecuencia, yo lo he usado una vez a la semana durante dos meses. Sí que he notado que tengo menos manchas, pero no creo que sea de este producto, creo que es de otro producto. Pero bueno, aún así sí que notas, yo por lo menos noto que la piel el día siguiente está mucho más luminosa y un poquito más uniforme. Pero ya os digo, me da la sensación de que no es un efecto que sea permanente, sino un poquito temporal. Otra queja que tengo de este producto es que no viene con espátula. Bueno, yo uso una espátula que tengo de otro producto, pero es un poco incómodo tener que sacarlo con los dedos. Así que, para que lo sepáis. Como os he dicho antes, tengo dos productos que tienen arroz y el siguiente es este, que es el Cleanest Rice Cleansing Oil de la marca Skin79, también es coreano. Y también, por supuesto, contiene arroz. Bueno, pues esto es un limpiador en aceite, es el primer paso de una rutina. Y, ¿qué me ha parecido? Bueno, se supone que promete limpiar la piel en profundidad a la vez que es muy hidratante. Y contiene, por supuesto, extracto de arroz, pero también extracto de caléndula, que es un ingrediente calmante. Y también contiene aloe vera, que es otro ingrediente calmante. Bueno, y este producto a mí me resultaba un poquito irritante. De hecho, contiene un ingrediente que se llama palmitato de octilo, que es básicamente un ingrediente que es un sustituto natural de las siliconas y que se obtiene en el aceite de palma. Así que, si no usáis productos que tengan aceite, o sea, que sean derivados del aceite de palma, este producto tiene un ingrediente que es derivado del aceite de palma. Así que, bueno, os lo digo por si tenéis interés. Este aceite tiene una textura muy ligera, sobre todo si lo comparo con otros aceites, pero eso, por ejemplo, a mí no me gustaba, lo encontraba demasiado acuoso. Al ser tan líquido, me costaba un poco masajearlo fácilmente, porque es muy acuoso. Sí que es verdad que se enjuaga bastante bien, pero os digo, para masajearlo no es lo más cómodo del mundo. Luego, al ser tan, tan líquido, me daba la sensación de que se gasta muy rápido. De hecho, lo he gastado más rápido que otros limpiadores. Otro punto negativo que tiene este producto es que tiene muchísimas fragancias. Es una fragancia artificial muy fuerte y a mí, por ejemplo, me irritaba los ojos. Y es muy importante que si usáis un producto, sobre todo de limpieza, que os irrita los ojos, no lo volváis a comprar, porque los productos que os irritan los ojos usados a largo plazo, os pueden hacer bastante daño a la vista. Así que, si tenéis un producto que os está irritando los ojos, no lo volváis a comprar. Otro inconveniente que tiene este producto es que cuando sale, sale un poco disparado y siempre, siempre, siempre me mancha el espejo del baño. Así que estoy un poco enfadada con el envase, porque no me parece muy práctico. ¿Lo recomiendo? Pues no, por todas las cosas que he dicho. Lo encuentro irritante para la piel, un poquito irritante, tampoco muchísimo, pero sí irritante, por ejemplo, para mi vista. Así que, ya os digo, si un producto os daña, os irrita los ojos, no, no lo volváis a comprar. Y luego tampoco me gusta la textura, porque es verdad que se enjuaga bien, pero no se masajea bien, así que, no sé, no me parece muy cómodo. La fórmula no me encanta, no me encanta la textura, así que no lo volveré a comprar. El siguiente producto que os quiero enseñar es un protector solar, es de una marca que es el primer producto que pruebo, que es una marca coreana que se llama Make Prem, y el producto se llama UV Defense Me Blue Raisin Gel. Bueno, este producto tiene varias cosas que en principio no me gustaría en un protector. Tiene alcohol, tiene siliconas, tiene fragancia y además contiene solo filtros de tipo químico. Ya sabéis que normalmente se recomienda a las personas que tengan la piel muy sensible que usen filtros de tipo físico. De hecho, si tenéis la piel de tipo sensible, esta línea, esta misma línea tiene un protector de tipo físico, que es básicamente igual, pero solo cambia el filtro. Y en vez de llamarse gel, como este, que es el del filtro químico, la de filtro físico se llama Fluid. A pesar de que el nombre es gel, gel, no tiene una textura gelatinosa, sino que es bastante cremosa, pero muy fácil de extender. Se extiende y se absorbe muy bien, o sea, muy fácil de extender, se absorbe muy rápido, así que eso a mí me ha gustado mucho. Luego también me gusta que es de alta protección, tiene un factor de protección solar de 50 y un PA de 4 signos positivos, así que es una protección bastante alta. Y la peculiaridad de esta loción solar es que también protege contra los rayos infrarrojos. Bueno, pues la radiación infrarroja puede hacer que la piel se caliente en exceso y puede hacer que los radicales libres aceleren ese proceso de envejecimiento de la piel. Bueno, pues este producto lo que hace es que evita que la temperatura del cuerpo aumente, o sea, que tiene una especie de efecto refrescante. Este protector contiene 4 tipos de filtros químicos y además contiene varios ingredientes naturales con bastante interesantes como son la semilla de chía y la centella estética que ayudan a calmar la piel. También contiene niacinamida, que sabéis que es un ingrediente que ayuda a iluminar la piel. Y contiene adenosina, que es un ingrediente antiarrugas. Y además contiene ácido hialurónico, que es un ingrediente que es muy hidratante y también es un poderoso antiarrugas. Me encanta este producto y a pesar de que, como os he dicho, contiene alcohol, contiene siliconas, porque es súper ligero, se absorbe muy bien, se extiende muy bien, es muy hidratante, pero muy ligero, no se siente en ningún momento pesado. Pero sí que es verdad que el acabado queda un poco graso o da bastantes brillos. Así que si tenéis la piel de tipo graso, quizá os parece que deja mucho brillo en la piel. Pero si tenéis la piel de tipo seco, este producto creo que os va a gustar mucho. Me gusta además también que funciona muy bien debajo del maquillaje. Y como os digo, se absorbe muy bien, así que yo soy una persona que siempre voy con prisas, entonces no me gusta que el protector solar tarde mucho en absorberse, porque no me gusta esperar y este se absorbe muy rápido. El envase y la forma de aplicación, el aplicador me gusta mucho, de hecho me parece súper cómodo y sale muy bien y como os digo, es muy cómodo. Tiene una fragancia floral, que a mí no me molesta, pero bueno, si tenéis la piel sensible que lo tengáis en cuenta. Y a mí no me molesta esa fragancia floral, de hecho se va casi al momento, así que no es de estas fragancias que se queda en la piel, desaparece y punto. Sí lo recomendaría, sobre todo si tenéis la piel seca, porque la verdad es que es muy hidratante y además protege mucho del sol y se extiende muy bien. Como veis este es el aplicador. Yo lo que hago normalmente es que me lo aplico en el reverso de la muñeca, porque así sé qué cantidad estoy utilizando y como veis se absorbe súper bien, es súper ligero, súper hidratante, pero veis que queda como un acabado un poco de brillo, que puede resultar molesto. El siguiente producto que os quiero enseñar también me ha gustado bastante y es este, que es el Hyaluronic Acid Hydro Power Essence de la marca COSAR-X. También me lo mandó a la tienda de cosmética coreana Blueberry para que lo probase. Y la verdad es que es un poco diferente a todas las esencias que he probado, esta es un poquito más gelatinosa, normalmente por ejemplo las que me gustan mucho, que son las primeras esencias, tener ingredientes fermentados hace que se absorba mucho más rápido por la piel. Esta es muy muy gelatinosa, entonces es bastante diferente la textura. Esta esencia tiene uno de los ingredientes estrella en cosmética, que es el ácido hialurónico, que sabéis que es como un ingrediente comodín, que vale para todos los tipos de pieles, pero sobre todo para aquellas pieles que tengan problemas de deshidratación. Bueno, este producto está muy bien para aquellas personas que tengan la piel deshidratada, porque ayuda a hidratar la piel desde las capas más profundas. Así que si tenéis, por ejemplo, problemas de siempre tener la piel con parches de piel seca, este es un producto que está muy bien, porque realmente ayuda a recuperar esa hidratación de la piel que hace falta. Me parece que es un muy buen producto, sobre todo, por ejemplo, para el método de 7 capas. Sabéis que podéis hacer el método de 7 capas con un tónico hidratante o con una esencia que no sea muy pesada. Esta es bastante gelatinosa, a lo mejor yo no haría 7 capas, pero sí que puedes hacer un par de capas, sobre todo aquellas personas que tengan la piel grasa, en vez de usar una crema hidratante, pueden usar 2 o 3 capas de esta esencia, e hidrata bastante y repone mucha agua. Este producto contiene una lista de tan solo 7 ingredientes, así que es una fórmula bastante sencilla. El ingrediente principal de este producto no es el ácido hialurónico, sino el espino amarillo. Casi tiene una concentración superior al 80% de este ingrediente. El espino amarillo, creo que os he hablado de unos productos que hay que se llaman Amica, que es para el pelo, y ellos usan siempre espino amarillo, porque es muy buen ingrediente no solo obviamente para el pelo, sino también para la piel y las uñas. El espino amarillo es una planta que se usa mucho en cosmética por sus propiedades antioxidantes, ya que tiene más contenido en vitamina C que el limón. Por supuesto este producto contiene ácido hialurónico, por supuesto el nombre es ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, como sabéis, lo que hace es reponer el nivel de agua, actúa como un imán para absorber esa hidratación y llevarla a la piel, así que es un ingrediente muy bueno para todos los tipos de pieles, pero sobre todo para aquellas que tengan la piel deshidratada. Bueno, el modo de empleo es muy sencillo, viene en este envase que es muy cómodo, muy típico de Cosarex, que los productos siempre son así, y yo con dos dosificaciones me da suficiente para toda la cara, y como veis es súper gelatinoso, se queda un poquito en la superficie al principio, pero luego cuando se absorbe no deja ningún acabado como grasiento o pegajoso, se absorbe muy bien. Este producto lo podéis usar a diario, tanto por el día como por la noche, no va a ser que vuestra piel esté fotosensible, así que lo podéis usar siempre que queráis. No contiene ingredientes irritantes, así que creo que todos los tipos de piel lo pueden usar, y se aplica obviamente en el paso de la esencia, es una esencia, es decir, después del tónico y antes del serum. Como os digo, si tenéis la piel grasa, incluso lo podéis reemplazar, lo podéis reemplazar a la crema hidratante por varias capas de este producto, y creo que os podría ir bastante bien. No contiene ingredientes irritantes, como os digo, ni parabenos, ni tintes artificiales, ni fragancias artificiales, no huele a nada. O sea, es un producto que está muy bien para pieles sensibles. Este producto me ha gustado muchísimo, bueno, me está gustando muchísimo, me quedo a la mitad del bote, porque de verdad que te ayuda a reponer ese agua que necesitas. Y cuando la piel está hidratada, es mucho más fácil, por ejemplo, que se recupere de heridas, por ejemplo, me salió un grano enorme en la boda de mi primo, me salió un grano enorme, y usando esto, mi piel en dos días ya estaba, vamos, el grano estaba casi curado, o sea, no tenía esa marquita, y es porque este producto ayuda a que la piel se recupere más rápido. O sea, que si tenéis problemas de que la piel esté deshidratada, de verdad, compraré este producto porque está muy bien. Os lo recomiendo sobre todo en invierno, si vivís en un clima muy seco, o si usáis la calefacción y os seca la piel, este producto está muy bien en invierno para ayudar a reponer ese agua. Y este producto también ayuda a las personas que tengan el tono de piel un poquito apagado, que la piel no esté tan luminosa, porque de verdad que hace que el tono de la piel esté un poquito más con brillo, con buen color. El siguiente producto del que os quiero hablar es este, que es el Watermelon Cleansing Foam de Skinfood, y básicamente es un limpiador en espuma con extracto de sandía de la marca Skinfood. Bueno, como os decía, Skinfood normalmente usa ingredientes que son naturales, normalmente son alimentos. Y la sandía es una de mis frutas favoritas, de hecho la podría comer en verano todos los días, y en Asia es muy típico, por ejemplo, que haya zumo de sandía en restaurantes, en la calle, y es una de las cosas que más me gustaba de vivir en Asia. Bueno, pues cuando vi este limpiador en espuma no me pude resistir, porque es que me encanta la sandía, pensé que esto iba a tener un olor a sandía o algo así, que me encanta, pero no, no huele a sandía. Bueno, pues esta es una línea que tiene varios limpiadores, de hecho ya compré, piqué y compré otro que no me gustó, que es el de judía verde, que es para pieles de tipo grasa, entonces a mí me secaba muchísimo la piel, no lo recomiendo. Luego tienen otro de judía negra, o sea de frijol, luego tienen también otro de coco y este de sandía. El de sandía se supone que tiene propiedades calmantes e hidratantes, pero a mí me resulta un poco agresivo, de hecho no os lo recomendaría, porque no me está causando irritación, pero encuentro que es un limpiador que seca bastante la piel. La textura es bastante densa, de hecho con un poquito de producto tienes para limpiarte la cara y es un producto que suele durar muchísimo, con esto, con esta cantidad tenéis suficiente para toda la cara y mezclado con agua hace muchísima espuma y limpia mucho. De hecho, os digo, con una gotita tenéis para limpiar la cara y de hecho os va a durar muchísimo tiempo, pero, como os digo, no lo recomiendo porque me da la sensación de que reseca la piel bastante. Os digo, retira bastante bien el maquillaje, pero a mí me da la sensación de que seca mucho la piel, que es lo que no queréis en un limpiador. Tiene una fragancia muy, muy intensa, una fragancia artificial, no huele a sandía, huele muy bien, pero no huele a sandía, así que si tenéis la piel sensible también tiene una fragancia muy fuerte. Se supone que es calmante, hidratante, pero a mí me resulta astringente, así que no lo recomendaría. Y es una pena porque de verdad que la sandía me encanta, pero el limpiador en sí no. Bueno, pues esto es todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado y si os ha gustado, por favor, dar me gusta, compartir y si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario, sabéis que lo podéis escribir más abajo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!